Comenta las actividades que atraviesan en la Cruz Roja. Bueno, pues ayer nos fuimos a Miguel Alemán a llevar un poco de apoyo para los damnificados de Ciudad Mier que están ahorita hospedados, por así decir, en el Club de Leones de Miguel Alemán. Nos encontramos con una sorpresa, más de mil personas estaban ahí. Afortunadamente sí tenían suficiente comida, agua, etc. Lo que sí nos dijeron que les hacía muchísima falta era platos desechables, vasos desechables, tenedores, cucharas, este tipo de cosas porque les estaba siendo muy difícil estar utilizando losa y lavando losa para la cantidad porque llega a la gente diario cada vez más. Entonces nos pidieron eso, nos pidieron pañales tanto para adultos como para menores y nos pidieron también este complemento alimenticio Ensure para ancianitos que tenían y que estaban teniendo dificultad para conseguirlo. Por si alguien tiene alguna dosificación en su casa que no está usando, pues les agradecemos mucho que nos lo traigan. También sí quiero que verifiquen porque ayer me reportaba, nosotros fuimos en la mañana, que en los noticieros nacionales de la noche estaban diciendo que la gente ya estaba regresando a Ciudad Mier. Entonces, pues si la gente ya regresó, ojalá que así sea, pero realmente no tengo la información. Ok, entonces si le piden información, en caso de que no hayan regresado, pues le pido una ayuda a la ciudadanía. En dado caso de que no regresen, nos pidieron desechables, es lo que necesitan. Yo me gustaría que los milenses unidos y todos los clubes sociales nos uniéramos para mandarles a esta gente este tipo de objetos que necesitan, que está siendo muy necesario para darles una atención más digna. Ok, doctor, muchas gracias. Para servirles.